¿Qué onda ranas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos por aquí porque, bueno, no quería subir video hoy tampoco, ya sé que les puse en la comunidad que no quería subir y, bueno, estaba un poco mal de ánimo ayer, pero hoy sí estoy a full, bueno, sí estoy a full, más o menos, porque estaba checando unas cositas, checando unas cositas, estaba, pues, ahí, verán, en cada una de estas habitaciones, en cada uno de estos colores, hay un mob, un personaje del mod este de Friday Night Funky, ¿vale? ¿Qué está modificado por mí? Uno de estos está terminado, terminado, digámoslo así, acepto comentarios, sí, comentarios positivos y constructivos, ya sé que me van a decir, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué no terminaste el mod y eso? Nada más quería enseñarles el progreso, ¿vale? Nada más quería enseñarles el progreso de cómo va y, señoritos, vamos a poner una meta de, ¿qué? 5.000 likes, vamos a ver, para que este video se suba a la segunda parte, más bien, sí, y que siga los mods, que sigan las texturas, bueno, el mod no es mío, el mod es de un señorito que voy a dejar en su canal en la descripción, pero las texturas sí son mías, son inspiradas de algunos monstruos, sí, o de algunos creepypastas, pero ahorita van a ver cómo va y los problemas que he tenido retexturizando todo, vamos a ir al amarillo, amarillo, es por aquí, es por aquí, se formó una carilla media rara, vale, vean, ya sé que vieron ahí algo, no vamos a ver nada, miren, este está inspirado en los reptilianos, en los extraterrestres, más bien, vamos a entrar, a ver si no se sale, como ustedes vean, es el Bob, vean, vean, sí da miedo, a ver, si todo esto estuviera oscuro y me aparece esto en una mina, con esos ojos, que ya son más aterradores que los otros blancos que tenía, vean, que llora sangre, o sea, mira, parpadea, abre los ojos, mira hacia un lado y cierra los ojos y llora sangre, o sea, todo a la vez, todo a la vez, este ya está terminado, por mi parte, pues, no sé a ustedes qué les parezca, me lo ponen en los comentarios, el número que le dan del 1 al 10, vale, del 1 al 10, me dicen, Keon, ahí está el skin, o Keon, le doy un 1 y tienes que mejorar tal cosa, tal cosa, vale, vamos a ir a la ruleta, ya me iba a meter así, de por nada, a ese lado, vamos a darle aquí el rojo, el rojo, creo que es Boyfriend, no estoy seguro, a ver, déjenme checar, vale, vean, tuve unos problemitas con Boyfriend, porque lo quería hacer como un mini Jeff The Killer, ahí están los ojos de Jeff The Killer, pero lo que me falló, tengo que quitarle esta textura de la boca, a ver, amigo, que me dejes ver tu barbilla, pero, va a ver, si la podemos ver de ese lado, bueno, mira, ahí, ya la ves, ves ahí, tengo que quitarle la barbilla, y esa parte, para que la cara de Jeff The Killer, pues se vea, ¿no?, o al menos, ponerle aquí, la cara, pero no sé, ponganme en los comentarios, creo que la sangre sí quedó bien del pelo, de la ropa, creo que le tengo que quitar un poquito, ¿no?, que se mira como pintura, no sé, lo demás sí creo que me quedó bien, ponganme en los comentarios la calificación, vamos a irnos a otro lugar, a ver, estos están en Working Projects, ¿cómo se dice?, Working Projects, ah, vale, 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 están en, bueno, en fase de construcción, porque no los voy a dejar así, si es que se apoya el video, vamos a ir al azul, si es que se apoya el video, pues lo sigo, aquí, señoritos, no hice nada para checar la textura, vamos a ir al siguiente, es el blanco, el blanquito, vamos a darle aquí el blanquito, a ver de qué era, ah, vale, The Witchy, vean, estos no están modificados, a ver, señores, cabezones, largo, vean, estos no están modificados, sino que estos son los que están modificados, esto no sé por qué se formó aquí, está bien raro, pero parece que la textura la tengo que pintar mucho más para que se vea completamente el personaje de este color, ¿no?, de este color, es como un sombra, ¿no?, vean la cara, no sé, se me hace como que fuera un cochinito o no sé, este otro, señoritos, le estaba modificando, pero la llevaba muy cruda, así que dije yo, bueno, mejor no, esto lo estoy pintando, yo sé que se mira así como que lo hice al pedo, pero no es cierto, no lo hice así, se está pintando, por eso se mira así, ¿vale?, entonces tú tienes que ir checando, haz de cuenta, vas pintando una parte, pones el mod y luego ves que sí se pintó esta parte y vas por la siguiente y así, así se hacen las texturas, pues, las texturas, así lo hago yo, más bien, a ver, el verde, el verde está por aquí, señores, el color favorito, a ver, que te pasas de largo, como les digo, no quería subir nada hoy, pero como me están diciendo muchos, no, sube video y eso, les estoy mostrando cómo va el mod, cómo va la retexturización, porque el mod no es mío, repito cientos de veces, el mod no es mío, vamos a ver aquí, aquí está Pico, lo quería hacer como un fantasma, pero parece ser que se me pasó aquí porque pinté la pistola, ¿qué le podría poner de pistola?, ¿una cruz?, podría ser, ¿eh?, oye, sí, una cruz, un fantasma, vean, la cara del fantasma creo que sí me salió bien, júganme en los comentarios, yo creo que sí está muy bien, nada más le tengo que corregir algunas cositas y aquí, en vez de la pistola, tal vez le podemos poner una cruz, a ver si se puede, y en el otro, en el micrófono, tal vez una, no está acá, no sé, para que sea un fantasma de la era medieval, que lo mataron injustamente, no, no sé, algo así, para ponerle un trasfondo a la historia, ¿no?, a ver, no sé si ya visitamos a todas, si ya las visitamos, a ver, bueno, señoritos, ya las visitamos todas, espero que les haya gustado, me ponen en los comentarios, por favor, cuál fue el que más les gustó y si este está más aterrador o está igual o les gusta más el otro, a ver, pónganse en una cueva y luego les aparece esto, corriendo hacia ustedes, desde el fondo de la cueva, corriendo hacia ustedes, a toda velocidad, haciendo esto, como un ruido espeluznante, sí, un ruido aterrador, ¿qué les parecería?, ¿por qué está lloviendo aquí adentro si está tapado?, bueno, pónganme en los comentarios si les daría miedo o no, y nada más, los quiero mucho ranas, nos vemos en el siguiente video, chao.